Estamos en esta área, aquí están todas las personas que están en sus cuartos. Como pueden ver, tenemos unas personas en la parte de arriba también, ¿verdad? Son las personas que están también aquí en esta detención. La razón por la cual estamos haciendo este video es para mostrarles a las personas que estamos en la detención, acá, donde definitivamente no hay nada. Todos los que estamos aquí detenidos somos personas que simplemente fallamos el punto de entrada de lo que es Guatemala. Nos encontramos aquí tratando de hacer un comunicado para todos los youtuberos y todas las personas que se encuentran allá afuera. No estamos contaminados, no tenemos síntomas del virus, ¿ok? Quiero hacerles saber a todas las personas que han hablado de mi persona para que me desean muerte y que me maten. Que Dios me los bendiga grandemente. No estamos contaminados, simplemente estamos siguiendo lo que las leyes están haciendo, es seguir el protocolo de seguridad de El Salvador por los que están cruzando las fronteras. Así es de que, queridos amigos y hermanos que se encuentran allá afuera, no estamos contaminados, simplemente estamos detenidos y nos están examinando. Ninguno de las 2.000 personas que están alrededor de todas las detenciones, nadie está contaminado, solamente la persona que salió que está en Metapan. Así es de que, por favor, hermanos, pónganse todos ahí en contacto, hagan esto viral, manden este video, yo soy la persona que hizo el video anterior. Así es de que les pido, en el amor de Dios, que no me juzguen. Yo simplemente hice un video para tratar de hacer un favor a una persona y estoy aquí detenido porque no pudieron encontrar la entrada mía, el regreso a El Salvador. Yo fui a Guatemala el último día, lo que es el lunes 9. Y tengo pruebas al respecto, las autoridades no pudieron encontrar el regreso, el regreso mío. Pero aquí estamos, nadie está contaminado, nadie tiene el virus. Así es de que, a todos los de las redes, por favor, hagan viral esto. Habemos alrededor de 2.000 personas detenidas. Estamos aquí, estamos bien todos. Tienen dos personas por cuarto. Todos estamos bien, nos tienen en bonitas áreas. No hay nada que podamos decir que nos tienen aislados. No, 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 no hay nadie en aislamiento. Aquí estamos, como pueden ver, no hay nadie en aislamiento. Es una área de un hotel. Así es de que les pedimos, en el amor de Dios, que hagan conciencia de esto. No estamos enfermos, no hay nadie enfermo. No tenemos el coronavirus. No tenemos ni síntomas. Así es de que, a todos los youtuberos y los que van a ver este video, ayúdennos a difundirlo. Estamos bien y pido perdón a todos por, si en algún momento los he hecho hablar o sentir mal. Bendiciones a cada uno por nombre. Y bendiciones a todos aquellos que me desean la muerte y que me quemen y que me maten. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos.